¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un haul, ¿vale? Por culpa de Fruzzi Smith ¿Vale? Que vi en su vídeo de World Precious Store De los productos que ya había adquirido Y bueno, me dio un poquillo de envidia e hice un pequeño pedido Pequeñito, porque una cosa es muy grande, ¿vale? Pero muy grande en el sentido que lleva mucho, pero es un pedido chiquitito Y nada, voy a comenzar Antes de nada, es una página que me va a dar un pedido Me ha gustado muchísimo, ¿vale? Es así rosita Tiene de todo, de todo, sobre todo decoración de uñas Pero bueno, como a mí la decoración de uñas Mejor dejarse a la otra persona que tenga más maña Me pidió un poquito de maquillaje, ¿vale? Así que voy a comenzar Voy a empezar por este set de 6 labiales Y pues bueno, voy a empezar con el primero Este es en el tono 17 Viene todo el set, ¿eh? Por 9 dólares aproximadamente Este está gastado porque es mi favorito Y es el que más estoy utilizando ahora en marzo Este es en el tono 17 Este es en el tono 18, que es más rosita Este es en el tono 14, que me encanta ahora para el veranito Aunque aquí no sé cómo se verá Pero es un tono más o menos coralito Creo que aquí se ve más bien rosita, pero no, es muy coral Luego el siguiente, que sería el 19 Que es este de aquí Y la verdad me ha gustado mucho Este sí que es un poquito más rosa El 3, que sería más fucsia Y por último el 8, que me encanta que tira un poquito más al hilo Vale, son brillos que apenas dan color Vale, y van todos juntos Os voy a hacer Para que veáis cómo son Pero es que apenas dan color Simplemente es más el brillito y el sabor Vale, que huele a la naranja Y está para comérselo Os voy a hacer Voy a pintar aquí la mano Visiblemente la única diferencia Por ejemplo entre estos dos que tiene Son los brillitos Vale, el más oscurito, el de arriba Este de aquí sería el fucsia Y este sería el lila A ver, que lo he hecho yo en mala mano Vale Ahí lo puede ver Simplemente es un poquito de color Y un poquito de hidratación Vale, son water shine 3D Vale, hace un tiempo Hace muchos años Cuando yo empecé a maquillarme Había uno de los que eran water shine Y estos pues me llamaron la atención Y lo que hice fue comprarlos Vale Por eso, porque el agravado que tenían los otros A mí me encantaba Perdón Pensando que estos iban a tener el mismo acabado Pues los compré Lo tienen, pero con menos intensidad También deciros Aparte que Llevan un poquito de colágeno Vale, ahí no sé si lo podéis leer bien 360 water shine 3D colágeno Y Llevan 10 tramos A ver si pueden verlo Vale Y nada, la verdad que estoy súper contenta Porque Tengo uno en el bolso Otro en el coche Otro en la bolsa de deseo Otro en el maguito del gimnasio Como tengo tantos Y apenas dan color Tengo uno en cada sitio Y la verdad que siempre los uso Pero bueno, el que más me gusta a mí es el clarín Porque es el más natural Es el que más gastado tengo Y sigo Vale Otra cosa que compré también Y que Tenía muchas ganas de tener Una brocha para el bolso Retracte Y Me cogí esta Que luego pensé y dije ¿Por qué no me la cogió Rosa? Y está súper bonita Porque tienen unas piedrecitas No sé si lo podéis Apreciar No son con relieves Es decir, van dentro del Están como incrustadas ¿Vale? Y luego por detrás Lleva otra Esto realmente sería así Bien, Cristina ¿Vale? No es pequeña Pero Para la cara me gusta ¿Vale? La sacamos Y La abrimos Es tipo Estas que ahora están saliendo Para la base de maquillaje Y todo eso Y no me voy a mover Porque se está moviendo mucho la cámara Yo creo que es Pelo sintético De hecho Me juego el pollo Que es pelo sintético Pero la verdad Que me gusta mucho Para los polvos Me encanta O sea Me deja un acabo muy bonito Y como es tu vida Y grandota O sea Y es abierta ¿Vale? La verdad que me gusta mucho Sí que es cierto Ahora ya no Pero cuando me llegó Echa un olor un tanto raro ¿Vale? Y de todas maneras Siempre cuando compro una brocha La lavo Pero para que no lo haga Yo recomiendo Cada vez que compres una brocha Que no sabéis Quien la ha toqueteado Y es algo que compáis Amor en el rostro Que lo la veis Y nada La verdad que estoy súper contenta Súper suavita Me encanta Me encanta Me encanta ¿Vale? Es el tono 4 Y es pues De estos topos Los nude Los marroncitos Que han salido ahora Que de antaño se llevaban Y fíjate Y antes que pensaba Madre mía Como se pueden poner Y eso Y ahora La moda es lo que tiene Por Dios Y la verdad que me gusta mucho Me gusta muchísimo Es un color discreto Y ahora la uña maquillada Pero por ejemplo Si estás trabajando De cara al público Cualquier cosita Y que más la uña muy discreta P Vestida Y la verdad que me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Suelo combinarlo con otro Y voy He ido todo el mes de marzo Uno, otro, uno Otro, uno, otro Y de ahí no he salido Y por último Últimamente Tengo muy poco tiempo Para estar amarillándome La verdad Menos del que me gustaría Y a veces lo tengo que hacer En el coche A veces lo que tengo que hacer Es depresivo riendo Y Estaba hasta las narices De llevarme la palita grande De llevarme 20.000 sombras Tirada A En el bolso Entonces lo que he hecho Ha sido pedir una palitita Como esta De tonos básicos ¿Vale? Tonos básicos, básicos Muy neutrales La palita Realmente es una minería Pero hoy a mí me va a hacer mi función La palitita es así Así Le voy a quitar Bueno, yo Un pincelito aquí Blanco Como veis Algunos de los colores Ya están tocado Me ha llevado hace poco Pero hasta que No me llegara No quería Decir nada Y bueno Sería Un tono brillante El tono intermedio Y el tono oscuro ¿Vale? Para mí estos son colores muy básicos Ahora a ver Donde le quiero yo esto Para mí estos son colores muy básicos Son colores que utilizo muchísimo ¿Vale? Que es algo de trabajar Oye, ¿por qué no nos tomamos una cervecita? Ay, no llevo el maquillaje Me voy a ir con la cara de la mano No, pues llevo la palitita de esta que no ocupa nada Porque no ocupa nada La llevo en el bolso, en el coche O... Donde queráis Y la verdad que siempre tengo una pub ahí Para hacerme un esmoqui rápido O algún marroncito Alguna cosita así Y la verdad que me ha gustado mucho Porque, a ver No son sombras de buenísima calidad Pero sí que es cierto que me ha sorprendido Siempre, ¿vale? Ponerlas con una prebase Debajo Y... Y nada, genial Es que la verdad que me ha gustado muchísimo Ya digo, la llevo siempre en mi bolsico De hecho, tengo la bolsa Mira Tengo la bolsa aquí El bolsito que llevo en el bolso Con mis cosas ¡Ah! Que se me cae Porque siempre la llevo encima Y nada En cuanto a envío Fue súper rápido ¿Vale? El envío Viene desde China Y me sabía que iba a tardar la vida y más Pero no Me tardó semana y media Si llegó ¿Vale? Si llegó Y nada La verdad que estoy encantada Hago poquitas compras Como habéis visto Hago poquitos ¿Vale? Últimamente Quiero Bueno, me estoy tirando de lo que más tengo Y lo que me compro Son cosas así Como el malte de uñas Y cosas así Básicas que Son un poquito más específicas Para llevar en el bolso Y todo eso Y nada Que ese Ha sido mi haul ¿Vale? Estoy súper contenta por el producto La brocha me ha encantado La brocha es una monería Y esto es que es súper práctico Porque es que es chiquitico El bolso Y lo voy a poner un apuro Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Con muchísimas gracias a todos Por estar ahí Y que espero que os haya gustado Así que Un besico Y nos vemos en el siguiente ¡Ciao! ¡Ciao!